El fiscal de la tercera fiscalía del Ministerio Público anunció que el asesor legal del gobernador regional de Ancash solicitó que se reprograme la citación a la autoridad regional para que rinda su manifestación sobre la denuncia de abuso de autoridad por el caso de los serrenos de Chinecas. Bueno, no se ha presentado, ha presentado un escrito justificando su inasistencia y por la recargada de labores que tiene como gobernador regional y ya tiene una agenda ya preestablecida, por lo que por aquí ya solicita que en todo caso se le reprogramen una fecha. Guillermo Lizarzaburo dijo que en los próximos días se convocará a la autoridad regional para que se presente y brinde su testimonio sobre la denuncia planteada por el conocimiento de la República, Carlos Domínguez. Obviamente vamos a, desde el escrito llegaba ayer y vamos a, estamos viendo también de acuerdo a mi agenda para programar qué día va a ser. Entonces hay predisposición de la autoridad en colaborar con la investigación. Claro, desde el momento en que él ha justificado su inasistencia, es que está impuesto a venir a declarar, porque si no hubiese justificado su inasistencia, ahí sí mi despacho iba a hacer efectivo la perseguimiento. Lizarzaburo Palma dijo también que hasta el mes de julio tienen plazo los 12 consejeros regionales para que cumplan con sus citaciones y brinden información en la investigación preliminar de esta denuncia. Sí, ellos están ya reprogramados para los próximos días, ya hasta el mes de julio, y esperemos pues que vengan. ¿En caso no vienen también? No, en caso que no vengan y yo tengo la notificación de que se les ha notificado de acuerdo a ley, voy a proceder a la perseguimiento, que es ser conducido de grado de fuerza. Indicó además que el plazo de los dos meses de investigación preliminar será ampliado para esclarecer la denuncia al presunto abuso de autoridad de las autoridades regionales en caso de chinecas. Entonces vamos a ver si, porque hay otras personas que hay que citarlos también, que han sido, es miembro del directorio del proyecto chinecas. Entonces tengo entendido que hay unos que viven en Lima, otros que viven en Chimbote, entonces vamos a ver. Se puede ampliar en todo caso. Claro, en todo caso la ley me faculta puede ampliar, por la cantidad de investigadores que hayan.